hola familia regresamos con este cuarto vídeo de esta serie sobre las meta aventuras en upland en este cuarto ejemplo vamos vamos a tener un grupo de jugadores que se van a asociar para juntar todos sus recursos y crear una empresa en el metaverso creo que tal vez esto lo que vamos a hacer lo más común porque muchos jugadores no tienen todos los recursos sea upex sparks propiedades no sean diseñadores creo que muchos se van a asociar y vamos a hablar de esto y hablaré de ciertas cosas que espero les ayude por si deciden hacer un tipo de asociación como ésta empecemos en este cuarto ejemplo un grupo de jugadores se asocian y deciden formar una empresa con diferentes roles el presidente de la empresa vicepresidente diseñador agente de sparks dueño de los lotes grandes experto en marketing vendedores tal vez es la ruta que muchos jugadores con pocos recursos tratan de tratarán de hacer será muy complicado porque todo el mundo tiene que dedicarle el mismo tiempo al negocio desde el principio tienen que ponerse de acuerdo cómo se repartirán las ganancias quien tendrá el balance de las ventas en su cuenta que tan seguido sacarán las ganancias del juego tendrán que tener juntas reuniones un par de veces a la semana que harán cuando un jugador decida dejar el proyecto cómo reemplazarán ese jugador y los recursos de ese jugador así es que vamos a hablar con un poquito más de detalle cada cada punto de estos todo el mundo tiene que dedicar el mismo tiempo al negocio si quieren evitarse problemas discusiones mal entendidos un diseñador no sé no sé cuánto tiempo un jugador que sea bueno para diseñar no sé cuánto tiempo se tarde en hacer un diseño un par de horas medio día un día dos días la verdad no tengo ni idea si yo le dedico uno o dos días para hacer un diseño será justo que un jugador que tiene los sparks unos 30 sparks y nada más le mete sus sparks al a la fábrica y es todo lo que hace es el mismo tiempo dedicado al proyecto tal vez tal vez no pero una vez que haga yo mi diseño ya me lavo las manos y no hago nada más una la persona que se dedique a hacer el marketing a dar a conocer el proyecto esa persona va a tener que estar en las redes sociales en los servers tratando de vender estos productos tal vez esta persona es la que va a vender perdón va a ser la que le va a dedicar más tiempo a este proyecto importante que es que se pongan a pensar cada cada rol que tengan en su empresa qué tiempo esa persona le tiene que dedicar al proyecto desde el principio tienen que ponerse de acuerdo como repartirán las ganancias si somos cinco miembros verdad porque uno es el diseñador otro es el que se encarga de de tener las fábricas otro se encarga de tiene todos los sparks otros se encarga del marketing otro tiene los autos para que transportar esos esos nfts a los futuros dueños quién va a ganar más todos van a repartirse lo mismo el diseñador va a ser el que se lleve más el que le está metiendo los sparks se va a ganar más porque sabemos que los sparks no son nada baratos son difíciles de encontrar son muy caros para comprar importante que tomen esa decisión desde el principio quien tendrá el balance de las ventas en su cuenta digamos que me escojan a mí y el proyecto se hace muy bueno empezamos a vender por upex por dólares en el balance tengamos unos cinco mil dólares y no se me decido me desaparezco porque me me llevan los extraterrestres y no saben más de mí imagínense que pase eso como en la vida real alguien sin escrúpulos se lleva el dinero quién va a mantener ese balance claro va a ser el dueño el primero que va a tener ese balance será el dueño del showroom porque él va a ser él o ella será el que ve que va a vender esos nfts a esa persona le van a pagar por la venta por la compra de esos nfts cada vez que hay una compra ese jugador tiene que inmediatamente transferir lo de las ventas a los otros miembros del proyecto ahora otra cosa que se viene en el futuro lo de los smart contracts con contratos en el blockchain no sé aún bien cómo funcionan pero tal vez podemos poner un en el smart contract que después de cada venta los upex por los dólares inmediatamente se reparten a los miembros del proyecto lo que es creo que se podrá hacer eso en un futuro no en un año dos años pero sería una alternativa que inmediatamente se hace la transferencia que tan seguido sacarán las ganancias del juego si solamente si quieren evitar tantos fees o que recuerden ahorita cuando queremos hacer una transferencia digamos de upex hay dos maneras usando un bernet y sabemos que usar una propiedad un bernet nos cobran muchísimos en esas transferencias o transferir auto automáticamente desde nuestro balance de upex a otro jugador el único problema es que tenemos que ser de nivel director o ejecutivo algo no nivel pro creo por lo menos pero tenemos que tener ese balance esos upex en nuestra cuenta por lo menos por 60 días dos meses pongas a pensar en eso si un jugador el que es el dueño del showroom saca las ganancias por dólares y después se las manda por paypal o otra de otra manera por cripto que tan seguido van a hacer eso tendrán que tener reuniones juntas un par de veces a la semana importante en mi opinión que hagan esto si quieren hacer que su proyecto salga adelante no no creo que a estar hablando solamente por el texto mandando mensajes por el chat no creo que será suficiente creo que será necesario tener pláticas por el chat de voz para que no tenga mal entendidos cada quien sepa qué es lo que tienen que hacer su trabajo especialmente cuando hay más de dos personas que harán cuando un jugador decida dejar el proyecto como reemplazar en ese jugador y los recursos de ese jugador digamos que el chapulín es buenísimo para diseñar sin él si él se va deja hablan quién más va a diseñar y invertimos todo este dinero todo este tiempo y ahora quién podrá ayudarnos verdad que se nos fue el chapulín ya no tenemos en efectos para diseñar para fabricar para vender si hay un jugador que tiene todos los sparks ese jugador decide retirarse o irse a otro proyecto cómo van a fabricar esos en efectos importante que piensen en eso no sé tal vez sería bueno no tener más de un diseñador dos diseñadores dos jugadores que tengan más de 10 sparks no sé familia va a estar interesante ver cómo va a funcionar esto si deciden formar una un grupo para tener su empresa dentro dentro del juego pero lo principal con este ejemplo familia es que lo que quiero es que piensen en esto para que no se peleen creo que ahorita en el barrio tenemos una una bonita comunidad si de vez en cuando no todo el mundo piensa lo mismo de la misma manera tenemos nuestros desacuerdos pero la mayoría de los días todo mundo respeta a todo mundo nos llevamos bien pero cuando lleguen esto de los negocios creo que habrá algunas peleas unos malentendidos y creo que si se organizan bien estas estos problemas no serán tan frecuentes y este es el cuarto ejemplo familia espero que que les ayude en el quinto vídeo y último espero voy a hablarles de mis pensamientos mis ideas no sé sobre esto que lo que quiero hacer que lo que me gustaría hacer no sé aún que lo que quiero hacer a veces pero creo que es hora de que realmente ahora si nos pongamos a pensar y tomemos una decisión lo más pronto posible para que no nos deje el tren que nos quedamos sin nada pero de eso hablaré en el último vídeo de esta serie no se les olvide dejar un like si les gustó déjenme en los comentarios déjenme saber si ustedes estarían dispuestos a entrar en un contrato con un grupo de miembros del barrio para asociarse con ellos y empezar un negocio tal vez no sea necesariamente de fábricas pero de otras cosas que van a venir más en el futuro bueno familia espero que este vídeo les ayude un poquito que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso